Para decirles que estas declaraciones irresponsables del día de ayer del gobernador del Estado son parte de lo que nosotros en nuestro discurso hemos venido señalando. Son parte de la actitud irresponsable en la que el gobierno del Estado va a tratar de meter en la dinámica de la confrontación al gobierno con los candidatos y con los partidos. Solo quiero reiterarles que es parte de la elección de Estado de la que les hemos venido hablando y que el único que es es una corroboración. Y en el tema de las entregas de transvales y en el tema de las entregas de tenis estamos revisando jurídicamente los alcances para poder evitar que con la irresponsabilidad y con la impunidad que les ha caracterizado quieran ellos continuar haciendo una elección de Estado y tratar de ir a la compra de votos. Hoy el Procurador Tomás Coronado nos dice que teme que a su dependencia la Procuraduría la tomen de lavadero o nada más para ir a poner denuncias contra funcionarios estatales y por ahí quizá afectar también a la campaña. El Procurador y que trabajen, que no se asuste y que trabaje. Su chamba es investigar las denuncias que se le presentan y no al amparo de las campañas vamos a permitir nosotros. No vamos a permitir que al amparo de las campañas salgan con que no vayamos a poner denuncias cuando públicamente el Secretario de Desarrollo Rural aceptó el desvío de recursos cuando públicamente el de los Juegos Panamericanos aceptó los incumplimientos administrativos. Así que no salgan ahora con que al amparo de las campañas electorales no podemos nosotros hacer los señalamientos de las irresponsabilidades y las iniciaciones en las que han caído los funcionarios del gobierno del Estado. Estamos hablando de dos temas totalmente diferentes.